Se llama José Ruiz, es compositor reconocido y todos le llaman el champi. Fue el quien se les adelantó a todos y compuso el tema titulado El tapabocas para esta época de pandemia. Este tema habla de la actualidad, de lo que se está viviendo. Se llama El tapabocas. Dice así. Ahora si estoy más bonito, se me ha formado un tropele. Por culpa de la pandemia me va a dejar la mujer. Me dice que no la beso, me dice que no la quiero. Que la matan los celos, que de pronto tengo otra. Bueno, un pedacito ahí. Nacido en el municipio de Purícipa, en el departamento de Córdoba, el Chambi es un hijo adoptivo de Barranca Bermeja, tierra de la que asegura le debe todo. Yo soy compositor hace aproximadamente 10 años. En estos momentos me han grabado la banda 26 de abril, Vane y la Zarapa, Alonso Pérez y muchos artistas más. Estoy contento, agradecido con Dios. El Chambi vive en el barrio La Floresta, como un atrés de este distrito. Y es el tapabocas, pañal y pa' calle.